Cuando entré en la tracatera Camionetas pa' la guerra También tengo carros de cochera Y me muevo por la norte pa' que sepan Que si quiénes son, que si cuántos son Si ven el combo La doble rodada al frente haciéndola labor Que si soy de acción, ya se demostró Déjale al tostón Adelante la plebada aquí en circulación Más de quince camionetas Recibimos órdenes directas El amigo sigue al frente de la empresa Un toque de la que apesta Un poco de la sopa andará alerta Y se salió pa' los gallos que me apuesta Que si quiénes son, que si cuántos son Somos un manchón Todo el equipo se arremanga por el patrón Y bueno pa' el jugón Ya se demostró que tengo el control Allá por la tele muchacho ya les metió el gol ¡Eh! ¡Gracias!